Y amarse pariente, somos los Pumbia Mi vecina rosa y se la tenía un perro llamado Brandy Una tarde se salió y un carro lo atropelló Estaba bien aguitada porque se murió su perro Pero para consolarse otro igualito compró El infundito era Brandy pero ese le puso Ron Tal vez escogió su nombre por su buen gusto al alcohol El Ron era muy grandote, peludote y juguetón A mí me gustaba mucho y así se lo pedía yo Préstame un rato tu perrorón, quiero pasear con tu perrorón Quiero llevarlo a la plaza hoy y presumir ese perrorón A todos le llama la atención y también quieres tu perrorón No se lo sorpreste vecina no, yo quiero tu perro Yo quiero tu perro, tu perro, tu perro, tu perro El infundito era Brandy pero ese le puso Ron Tal vez escogió su nombre por su buen gusto al alcohol El Ron era muy grandote, peludote y juguetón A mí me gustaba mucho y así se lo pedía yo Préstame un rato tu perrorón, quiero pasear con tu perrorón Quiero llevarlo a la plaza hoy y presumir ese perrorón A todos le llama la atención y también quieres tu perrorón No se lo sorpreste vecina no, yo quiero tu perro Yo quiero tu perro, tu perro, tu perro, tu perrorón Chau, chau, chau